Vamos hoy con una nueva cámara deportiva, un modelo que me pedíais mucho que sacar aquí en el canal Pues hoy tenéis la review completa de la Github 2 Pro, esta cámara capaz de grabar en 2K Y también con un sensor de 16 megapíxeles, soy Raúl, comenzamos Comenzamos la review de esta cámara deportiva, esta Github 2 Pro Que respecto al modelo anterior han mejorado muchas cosas como por ejemplo el gran angular 170 grados Y un sensor de Panasonic de 16 megapíxeles y luego capaz de grabar en 1080 en 2K Y tenemos la pantalla de 1,5 pulgada, sumergible, tenemos estabilizador E incluso se le puede conectar un micrófono de forma externa con un puerto mini USB Aquí tenéis que es compatible, ya que tenemos Wi-Fi con Apple y también con Google Y además aquí la parte trasera, todas las características que luego os iré comentando durante toda la review Vamos a ver que nos trae la caja, los típicos accesorios, manuales y demás Esto se desliza así, lo dejamos aquí Y la caja pues nos trae, como no, la cámara Github, el móvil o Github 2 Pro Con esa pantalla de 1,5 pulgadas y su carcasa sumergible hasta 30 metros de profundidad Y luego pues ya los accesorios de toda la vida Vamos a sacarlo por aquí, la caja no tiene nada más Esto allí Y en la cajita tenemos varios accesorios Como por ejemplo, bueno, pegatinas de la marca, para ponerlo donde queramos, en el casco Donde vosotros lo queráis Esto también son manuales, guías rápidas, en inglés, también en varios idiomas Y luego también tarjetas de la propia marca, si no me equivoco Sí, aquí está, tarjeta de la propia marca Esto por aquí Y ahora sí, los accesorios Y nos encontramos las típicas pegatinas adhesivas Aquí, que se pueden poner en casco, yo que sé, en cualquier sitio La tapa para el objetivo, para cubrir bien la lente También tenemos aquí distintas piezas Una que gira desde los 60 grados Otra más fija, que se cambia simplemente la pieza de la cámara Y puedes ponerlo donde quieras Distintos enganches, que tenemos cuatro diferentes También tenemos este accesorio Que se pone simplemente en el manillar de la moto o de la bici Y luego tenemos otro soporte Que lo veréis en la review En la parte donde grabo con bici Donde se queda súper sujeta Y da una mejor estabilidad A la hora de grabar vídeo en Full HD Que yo grabo a 60 fotogramas por segundo Una cosa que me encanta de la carcasa Es la forma de extraerla Simplemente bajamos esto Y abrimos la tapa de una forma mucho más fácil Que si lo teníamos aquí arriba Que incluso a veces he roto alguna Al abrirlo así de forma sencilla En la parte frontal aquí tenemos la cámara El botón de encendido Los LED que nos van a indicar que está encendida O grabando o haciendo fotografía Luego el tipo de la marca Github Github 2 Pro Y también la lente 16 megapíxeles Con un ángulo de visión de 170 grados Con este sensor Panasonic Que para aquella gente que lo quiera saber Es el MN34120PA Y además un chip Novatec El NTK96660 Con este gran angular de 170 grados En la parte derecha tenemos el puerto mini USB Para cargar la batería Pasar fotografías E incluso ponerle un micrófono externo El micro HDMI Para sacar la pantalla Mejor dicho las fotografías A vuestro televisor El micrófono Y también el altavoz En la parte izquierda tenemos la micro SD Que soporta hasta 128 GB De clase 10 Y el botón de menú Junto con el LED Que nos va a indicar también Que está encendida En la parte superior otro LED Junto con el botón de capturar fotografías Y vídeo Parte de abajo tenemos la ranura Para acceder al interior Quitar la batería que es de 1000 mAh Donde nos permitirá Por lo menos a mí Grabar en Full HD A 60 fotogramas por segundo Durante 60 minutos Y en la parte de atrás Como veis Git Up Otro LED más Y esta pantalla De 1,5 pulgadas Que no es táctil Como ya sabemos todos Este tipo de cámaras Son compactas Pequeñitas Super ligeras Tenemos unas dimensiones De 59.1 milímetros De ancho 41 de alto Y un grosor De 21.3 Todo recogido En un peso De 66 gramos Construido En plástico Para encenderla Simplemente Como veis En la parte frontal El botón encendido Lo pulsamos De forma prolongada Y accederemos Al menú principal Para ver Cualquier parámetro Pues aquí tenemos La pantalla principal Cuando se enciende Como podéis ver Estoy ahora mismo En modo vídeo Donde pone 1080 A 60 fotos Una por segundo Para mi es el formato ideal También nos pone El nivel que nos queda Mejor dicho El tiempo que nos queda Restante para grabar La microSD La fecha La hora El estabilizador Y también El nivel de batería Si pulsamos El botón de encendido De la parte frontal Una vez Nos va a llevar Al modo foto Como veis También nos pone Las fotografías restantes 16 megapíxeles En formato 4 tercios Le damos de nuevo Y accederemos A la previsualización De las fotos De los vídeos Que ya hemos hecho Anteriormente Otra vez A los ajustes Internos Y luego ya Posiblemente Nos va a llevar De nuevo Al menú principal Por cierto Si le damos También al botón De menú Como no Nos va a llevar A la configuración Interna Que aparece El menú De vídeo En este caso Nos pone 1080 a 60 Fotografías por segundo Que para mi es el idóneo Como digo Pero si pulsamos Aquí arriba Nos va cambiando El formato A 30 fotogramas En 4 tercios A 720 En 30 60 120 fotogramas Por segundo Y también En 2160 A 24 fotogramas Por segundo También Tenemos aquí 1440 Como veis Muchas opciones Aunque para mi gusto 60 fotogramas Por segundo Es lo ideal Porque esto va Un poquito Más trabado Pulsamos el botón De atrás Y nos iremos Desplazando De forma lateral Por ejemplo Grabación cíclica El volumen Del micrófono Externo Estampar la fecha También el Tailapse El captura de vídeo Durante la fotografía Ajuste de balances De blancos La bala ISO Los colores El brillo El estabilizador De imagen También tenemos Pues la cámara lenta El nivel de nitidez Y como veis Parámetros diferentes Incluso El detector De movimiento Y simplemente Para pulsar De nuevo Y salir al menú principal Le damos Al botón De menú Que por cierto Si cambiamos El modo fotografía También Aquí Lo paramos en el vídeo Pasamos al modo fotografía También en el menú De ajustes Pues podemos cambiar Los megapíxeles De la cámara A 16, 12, 8 O en 5 Incluso haremos Fotografías En formato panorámico En 12 megapíxeles Como veis Muy configurable Esta Github 2 Pro Como he dicho antes Tenemos wifi Podemos bajar la aplicación Tanto para Android Como para iPhone Y lo que esté grabando La cámara Aunque tenemos pantalla Verlo también En la pantalla De nuestro smartphone En la parte derecha Simplemente pulsamos El botón De ajustes De forma prolongada Y como veis Activaremos el wifi La clave por defecto Es del 1 al 8 Simplemente la ponemos Aquí en el smartphone Una vez activado El wifi De la Github Como veis Aparece aquí Una red wifi Que se llama Github Con un número raro Pues le damos a conectar Y pulsamos la clave Que es del 1 al 8 Como he dicho anteriormente Y nos bajamos la aplicación Que se llama Github Que lo podéis encontrar En Google Play Store También la tienda de iPhone Y le damos a conectar Nuestra cámara Como veis Ya estará emparejado Y veremos Lo que está grabando La cámara En la pantalla De nuestro terminal Desde aquí podemos configurar Cualquier cosa La grabación Si lo queremos en Full HD En HD En 1440 Nos pone también El nivel de batería Si quieres hacer fotografías O vídeos Simplemente le damos aquí Y nos va a cambiar De un sitio a otro También pues el botón De capturar fotos Vídeos Como cualquier otra aplicación Todo lo podemos regular Desde aquí Y el menú de ajustes Para cambiar La resolución 5, 8 También la velocidad Y como veis También Si lo pongo en vídeo A ver si quiere cargar Pues notará la opción De cambiar En formato 16 novenos 4 tercios Tanto grabando En 1080 Aquí lo tenéis Como cualquier Otro parámetro Que queráis cambiar Directamente Desde el menú Como veis Sencillito Y lo podemos configurar Todo desde aquí O desde la cámara deportiva Ahora os dejaré por aquí Para que veáis Unas imágenes Para que también Podáis observar El nivel de fotografía Que hace con este sensor Panasonic De 16 megapíxeles Todo en 4 tercios Aunque también se puede hacer En formato 16 novenos Ya sabéis Que pierde un poco de calidad Ya que baja Hasta los 12 megapíxeles Las fotos bien Sale siempre Con ese efecto de pez Así un poco curvado En los lados Es el típico La forma de hacerlo De las cámaras deportivas También en vídeo Sale de esa forma Y deciros Que el nivel de foto Es alto Si que es cierto Que cuando te acercas A un objeto A una flor Yo que sé A cualquier objeto Cercado Lógicamente No tenemos enfoque Ya sabemos todos Que este tipo De cámara deportiva No está pensado Para hacer fotografías Pero sí Lógicamente Para grabar vídeos Sobre todo En 1080 a 60 fotogramas Por segundo Y digo esto Porque básicamente Cuando grabamos vídeo En Full HD 60 fotogramas Por segundo Para mí Como he dicho Durante todo el vídeo Es el formato idóneo ¿Qué pasa Si grabamos en 2K A 30 fotogramas Por segundo? Pues que la imagen No va a ir tan fluida Va a ir con un poco A saltos Y quizás no sea El mejor formato Para grabar con esta cámara Pero le pasa A cualquier cámara Que no grabe A 60 fotogramas Por segundo Y en este caso Como digo En Full HD Es el formato ideal Si queréis conseguir Una mejor calidad Y además Como tenemos Estabilizador de imagen Pues conseguiremos Una mejor fluidez Y también vais a ver A continuación Pues unos cuantos vídeos En bicicleta Para que veáis Cómo se comporta En condiciones deportivas Pasamos a ver La grabación En bici A ver cómo funciona Full HD A 60 fotogramas Por segundo Con el ángulo De visión 170 grados Que es el máximo Que admite esta guidad Estoy aquí Que me voy a matar Sin manos En la bicicleta Y como podéis ver Ese es el soporte Donde irá colocada la cámara Para grabar En el manillar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!